Tú vas a ser una mujer innovadora, donde Dios te va a dar ideas creativas, donde Dios te va a sacar de tu zona de comodidad, donde tú vas a empezar a pensar fuera de lo común, Dios te va a sacudir de tu nidito de comodidad y vas a ser una mujer innovadora, una mujer empresaria, una mujer que Dios va a bendecir financieramente para que puedas tú también ser de bendición a otros, ayudar al huérfano, a la viuda. A los niños que están sin casa, a las mujeres abusadas, víctimas de violencia, de abuso, de tráfico sexual, Dios te va a dar ideas que van a producir dinero, finanzas, recursos para que tú puedas financiar obras sociales, que bendigan a la gente y que puedas tú decirle, mira Dios me bendijo a mí, Dios yo te puedo ayudar porque Dios me bendijo a mí. Así que mujer eres imparable, imparable, nada te puede detener, mira lo que dice Isaías 43, 19, es aquí que yo hago cosa nueva, no lo sabías, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios hace cosa nueva y esto es una década donde Dios te va a dar a ti unas habilidades que tú creías dormida, que tú creías que no tenías, Dios te va a dar ideas nuevas, innovadoras. Dios te está diciendo que Dios te está diciendo que Él hace cosa nueva y lo va a hacer para ti. Hace cosa nueva significa, hacer cosas nuevas significa crear tendencias, ser creativas, ser innovadoras. Y un ejemplo que todas conocemos está en Noé, en el libro de Génesis capítulo 7, dice que la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo y continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. Y Mateo 28, 38 dice, en esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, de fiestas, de casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barca. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todo. La gente estaba entretenida, ocupada, haciendo bobadas, pero había una persona que se enfocó en emerger, en comenzar un nuevo negocio. Dios le dio una idea, le dijo, oye, prepárate porque va a venir un gran diluvio, prepara una barca. Él se arriesgó, eso toma fe, toma esfuerzo, porque no había lluvia, nunca había llovido y él estaba haciendo un barco. Él estaba, Dios le había dado ya, le advirtió que iba a comenzar una nueva, un nuevo negocio, una nueva industria, iba a comenzar. Él, Noé, comenzó a hacer una barca y no había lluvia. Dice Hebreos 11, 7, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios. Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. ¡Qué tremendo! Él entró en un negocio arriesgado. Él entró en un negocio arriesgado, pero la fe toma riesgo. La fe es arriesgarse. Para mí hacer esta conferencia fue arriesgarme, salir de mi zonita de comodidad y creerle a Dios que le iba a proveer todo esto. Aquí no hay nada, hemos puesto luz, hemos puesto todo, todo, todo y Dios ha provisto. ¿Sabes qué? Non-budget anointing. Estoy creyéndole a Dios que va a proveer todo y más de lo que necesitamos. Gloria a Dios. Noé comenzó una industria nueva que no existía, pero dice que Dios le advirtió. Dios le dijo, oye, prepárate. Él le dio un conocimiento profético, ¿verdad? Y él estaba obediente. ¿Cómo Dios te puede hablar? Ustedes dirán, pero ¿cómo Dios habla? Bueno, mire. A ver, creemos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu Santo el Señor nos los ha dejado. Que es esa vocecita dentro de nosotros. Que a veces nos dice, ten cuidado, no vayas por ahí, coge por aquí. No te asocies con esa persona porque no es bien. O sea, esa voz dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Que es quien nos habla y quien nos dirige. Así que Dios le habló y él fue obediente a Dios. Así que el Espíritu Santo te habla. Porque Dios dice que el Espíritu Santo lo dejó para que fuera nuestro revelador, nuestro consolador, el que nos mostrara las cosas. Y el Espíritu Santo te va a dar a ti ese discernimiento para las cosas que tú tienes que hacer o las cosas que no tienes que hacer. Quizás algunas de ustedes tienen que romper ciertas relaciones después que salgan de esta conferencia. Que Dios les ha venido ya inquietando. El Espíritu Santo les ha venido inquietando. Y quizás esto es una palabra de confirmación para ti. Para tomar una decisión de algo que tienes que hacer. Pero de todas formas, nunca hagas decisiones bajo presión. Consulta siempre la sabiduría de Dios y del Espíritu Santo que te va a guiar y a dirigir. Y esas decisiones te van a dar paz. Cuando vino ese diluvio, ese diluvio que vino, que Dios le advirtió a Noé. Va a venir un gran diluvio. Prepárate, Noé. Muchas de la gente que estaban en fiesta, en party, haciendo 20 cosas, fueron arrastradas por esas corrientes. Pero Noé y su familia fueron salvos. Porque fueron obedientes a Dios. Así que tú no vas a ser arrastrada por las aguas. No te vas a ahogar. Yo establezco que en este tiempo no vas a vivir en temor por los cambios. No vas a tener temor por las tendencias nuevas de la tecnología. No vas a tener temor de nada. Lo que Dios le mostró a Noé fue maravilloso. Él hizo algo nuevo y fuera de lo común. No te vas a ahogar por las corrientes. No tengas temor. Hay que tener precaución. Pero también tenemos que declarar lo que dice el Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita el abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. El Señor es tu protector, tu guardador. Y si Él te dice, el Espíritu Santo, no vayas a ese lugar, a lo mejor ahí te podías infectar. Pero como tú eres obediente, tú no vas. Tú no vas. ¿Ok? Así que vamos a ser obedientes a esa voz. Y no vamos a andar en temor. No vamos a andar en temor. Dios no te dio temor. Dios te dio dominio propio. Estoy pichando, como dice mi esposo, pichando. Cuando te mueves en fe, tú provocas que se mueva una atmósfera diferente. Diferente. La fe te va a llevar a ver cosas que otros no ven. La fe te va a llevar a ver cosas que otros no ven. Lo que la gente ve con los ojos naturales, tú lo vas a ver a través de la fe. Y vas a ver más allá de lo que otras personas ven. Vas a oír cosas que otras personas no oyen. Así que prepárate para esta década. La mejor década de tu vida es esta década que comienza en este nuevo tiempo. Declaro sobre tu vida que tú eres número uno, número dos y número tres en todo lo que tú hagas. Yo soy número uno, número dos y número tres en todo lo que hagas. Todo lo que mis manos toquen prospera. Todo, todo, todo. Porque hay una unción sobre mi vida. Una unción sobre mi vida que Dios ha puesto, ha depositado y lo deposita en ti también si tú lo crees.